Son mujeres magrebíes con hijos adolescentes preocupadas por lo mismo, conocer los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. El desconocimiento del tema o del idioma puede generar más problemas y por eso han acudido esta mañana a una charla informativa. Aquí les han explicado cómo usar correctamente las redes sociales. Los niños se están haciendo mayores, los niños saben más que los padres, empiezan a manejar las redes sociales. Que no sean autores o víctimas de un delito o una falta que se puede cometer a través de Internet. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El paro juvenil sigue siendo uno de los principales problemas en nuestro país. Por eso cada vez son más los jóvenes que deciden apuntarse a las conocidas como lanzaderas de empleo. Aquí intercambian ideas y ánimos e incluso se ponen en contacto con empresas para que conozcan sus proyectos. Hoy se ha celebrado en Valladolid un foro organizado por estos desempleados. El apoyo tanto moral como profesional. Si algún día uno flojea, pues los demás nos llenan de esa ilusión y de esas ganas. Va un paso más allá de aquellas personas que se creen que buscar empleo es como siempre esperar a que te llamen. Están viendo una de las piezas más importantes que aporta la diócesis de Valladolid a las edades del hombre, que se celebran en Ávila y en Alba de Tormes. Se trata de un niño Jesús que acompañaba a Santa Teresa de Jesús en sus viajes. En esta muestra encontramos 25 obras de Valladolid, muchas de ellas procedentes de conventos. Y no son obras de arte, sino búhos de madera, es lo que colecciona este vallisoletano. Tiene más de 1.600 tipos. Esta cifra podría convertirle en ganador de un récord Guinness por ser el hombre que más búhos artesanales ha tallado. Enseguida se lo contamos. ¡Gracias!